Elsa, qué bueno que te veo, hija. Justamente iba a buscarte porque quiero hablar contigo. Le repito, padre, que no le aguanto sermones a nadie. Y menos a usted, aunque sea sacerdote. Elcita, escúchame, por favor. Entiende. Tu pobre madre sufre mucho. Está muy angustiada. Entiendan. Yo voy a hacer con mi vida lo que se me pegue, la gana. ¿Por qué no le entienden de una vez? Además, míreme. Nada de esto lo hubiera conseguido antes. Ya estoy en la envidia del barrio. Esa, por Dios, escúchame. ¡Sí! Te tengo buenas noticias. El cliente de anoche quiere volver a verte. Pero yo no, porque ese cliente me da un asco que me revuelve el estómago. Ya te dije que mientras trabajes para mí, harás lo que yo te diga. ¿Cómo puedes, Etanrui? Te voy a denunciar para que cierren ese antro. Mire, padrecito, será mejor que no se meta. Elsa trabaja para mí y me tiene que obedecer. Oye, suéltame. Además, usted no va a cerrar nada. Mis patrones son ricos, muy poderosos. Es más, el día que pueda, des una vuelta por ahí. En una de esas, hasta se anda divirtiendo con unas muñequitas. ¿Cómo te atreves a hablarme así? Soy un sacerdote. Soy el representante de Cristo. Párale mejor. Elsa, súbete a la moto. Estas compañías de iglesita no te convienen. Elsa, vete a tu casa de inmediato. ¡Obedece! ¡Vete! Mire, padre, mejor no le busque tres pies al gato porque se puede arrepentir. No me impresionan tus amenazas. Ya veremos. Ya veremos, padrecito.